Jesús dijo a la multitud Cuando ven que una nube se levanta en Occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino, no sea que el adversario te lleve ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Hoy Jesús nos habla de la capacidad y el intelecto que nos ha dado y que nos ayuda a discernir los signos de los tiempos. Es decir, nos ayuda a discernir cómo se van dando las cosas en la naturaleza y a nuestro alrededor. Aquí lo que Jesús nos dice es que a veces podemos estar tan obstinados con nuestra manera de ver, o a veces pareciera que estuviéramos tan distraídos, que es posible que no nos demos cuenta de lo más obvio y de lo que realmente salta a la vista. Jesús nos anima a confiar en nuestra capacidad intelectual, pero también en nuestra capacidad espiritual. Si somos capaces de discernir el tiempo, de saber que si está nublado, y que si las nubes son grises y hay viento seguramente va a llover, o que si sabemos que hay viento del norte, en nuestro caso que estamos en el hemisferio sur, sabemos que el calor viene del viento del norte, pues cómo no darnos cuenta a veces de los problemas que vienen a nuestro alrededor y saber cómo actuar. Sabemos que si sembramos vientos, cosecharemos tempestades, que la violencia solamente engendra más violencia, y que lo que inicia mal, en general, va a terminar mal. Jesús solamente nos invita a confiar en nosotros, y a darnos cuenta que realmente sabemos cómo obrar. En un segundo momento, lo que Jesús nos habla es de la necesidad de la reconciliación con aquellos con los que discutimos. Es posible que digamos que tenemos razón, pero ¿de qué nos sirve la razón cuando nuestro corazón se va llenando de odio, de tristeza, cuando vamos perdiendo la capacidad de confiar y de avanzar con el otro? Realmente necesitamos pedirle al Señor la sabiduría y el Espíritu Santo para saber discernir, interpretar las dificultades, pero también para saber pedir perdón y perdonar cuando verdaderamente lo necesitamos. Y para perdonar no necesito que el otro venga a pedirme disculpas. Es una decisión que puedo tomar precisamente para liberar mi corazón y mi mente, para poder ser libre, para poder vivir sin estar atado al pasado o a los problemas. Pero es un don, perdón. Es una gracia que Dios puede concedernos si nosotros la pedimos de corazón. Señor Jesús, amado Jesús, hoy te damos gracias por tu amor misericordioso. Gracias por hablarnos directo al corazón y por ser sincero con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos animas a no estar tan atentos a revelaciones privadas o a visiones, sino a darnos cuenta por nuestros propios medios, por el intelecto que tú nos has regalado, por las capacidades que nos has concedido a discernir las situaciones de la vida y a tomar decisiones. Te alabo y te bendigo, Señor, porque hoy me llamas a la reconciliación. Es posible que a lo largo de mi vida hayan muchas personas que me han dañado, que me han hecho daño y que yo solamente las he dejado pasar, pero nunca te las he entregado. Hoy, Señor, quiero entregarte a todas las personas que me han hecho daño. Hoy quiero, Señor, pedirte que me concedas la gracia de perdonarlos, de dejarlos libres y de ser libres yo también. Señor, también a lo largo de mi vida he hecho daño y por eso delante de ti pido perdón a esas personas y te pido a ti que toques sus corazones y los sanes para que puedan ellos también ser libres. Señor, gracias por la unción que estás derramando con tu Espíritu Santo en este momento. Gracias, Señor, por abrazarme con tu presencia y la presencia de la Virgen María. Gracias, Señor, por el amor tan grande que pones en mi corazón, por las cadenas que estás rompiendo y por las gracias que estás derramando. Te alabo y te bendigo y te doy gracias y te pido que selles con tu sangre y con tu bendición todo lo que estás realizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, que el Señor te bendiga. Feliz día de San Juan Pablo II, el que vivió precisamente estas virtudes del perdón, de la reconciliación, que siempre nos invitó al amor. Pedimos su intercesión. Recuerda que hoy estará el Padre Gustavo en Miami desde las 2 a las 6 de la tarde dando este hermoso retiro con María Reina de la Paz. Sean mis manos extendidas. Aquí te dejamos la información. Nos encomendamos a tus oraciones y que en este año de San José Él interceda por vos y por toda tu familia. Desde ya también prepárate para mañana a las 15 horas ver la transmisión de la jornada de evangelización. María que es ejemplo de fe e intercesora nuestra.